Un, dos, tres Contento y feliz Por el mundo andaba Pues a lo de fuera Conmigo estabas Hasta que yo vi Tu mal proceder Y yo en ti creyendo Mi linda mujer ¡Vamos! Vivía pensando Que tú me querías Y hoy me he dado cuenta Que todo es mentira Vete de mi lado Que ya no quiero verte Si he de estar contigo Prefiero la muerte Yo vivo tranquilo Desde que te cuité Pues ya no recuerdo El mal que me hiciste Por tu proceder Te encuentras perdida Pidiéndole a Dios Déjame una salida Música Por tu proceder Yo te dejé tranquila Me hizo olvidar el ayer Me hizo olvidar Me hizo olvidar De tu mal proceder mujer Me hizo olvidar el ayer No, 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 no Mamacita linda Ya no te vuelvo Ya no te vuelvo Ya no te vuelvo a querer Me hizo olvidar el ayer Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Volver a ver Uy Ahora me estás buscando porque te encuentras perdida Mi soltita del ayer Pídele a Dios, pídele a Dios mamacita Que encuentres la salida Mi soltita del ayer Mi soltita del ayer Mi soltita del ayer Tu proceder Mi soltita del ayer Yo vivía tranquilo, yo vivía porque tú me querías Y hoy me olvidaré la hiel Y hoy me dieron fecha cosa buena Y todo aquello era mentira Me hizo olvidar el ayer Mentiras tuyas son negronas lindas Cuando decían que querían que estar rica Me hizo olvidar el ayer Tu conocenerme Me hizo olvidar el ayer con él Me hizo olvidar el ayer Yo te quise, yo te quise Y ahora te cortan mal mala mujer Yo vivía tranquilo, yo vivía porque tú me querías Me hizo olvidar el ayer Y hoy me dieron fecha cosa buena Y todo aquello era mentira Me hizo olvidar el ayer Son mentiras cuando dicen que tú me quieres Que tú me adoras Me hizo olvidar el ayer Olvídame, olvídame, olvídame que te conviene Busca ese que te mantiene Me hizo olvidar el ayer Me hizo olvidar el ayer El ayer Porque así son ustedes, mujeres O así son los hombres ¿Quiénes son perros? ¿Hombres o mujeres?